Bien, hay presencia de militares en la frontera norte de nuestro país. José Antonio Hidalgo nos informa desde Tumbes a esta hora. José Antonio, muy buenos días. Buenos días, Valeria. Así es. Hay un total de 43 unidades portatropas, así como también camiones dispuestos aquí a lo largo de la avenida Tumbes, listos y dispuestos para desplazarse a la zona de frontera. Se ha señalado que estaría desplazándose un promedio de mil efectivos militares. Así que cumplir un objetivo, esta vez no es hacer la guerra, sino hacer respetar a nuestra frontera en el sentido que está cerrado a los extranjeros indocumentados que vienen constantemente ingresando a nuestro país. Como se sabe días atrás, el ingreso promedio de extranjeros indocumentados era aproximadamente entre 200 a 300 diarios. Hoy podemos asegurar no hay ni uno solo que ha pasado la frontera debido a las acciones que tomó el Ejército y la Policía Nacional. En estos momentos, con la llegada del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Arambadas, el general de Ejército, César Azubillo, ha ordenado que la primera brigada de infantería y la novena brigada blindada se desplacen a la frontera. Así es que se realizará en unos cuantos minutos, en donde portatropas, tanques, así comunidades a teorías, además de los camiones man portatropas, se van a desplazar allá, trasladando la diversa patrulla. Ha trascendido que el objetivo es establecer un mínimo de 15 a 20 puestos fijos de control, además de unos 30 patrullas mugles, que se van a desplazar a lo largo de la frontera, sobre todo por esos más de 172 kilómetros que tenemos con Ecuador, y priorizando el sector del canal internacional, por donde constantemente ingresan los extranjeros indocumentados. Hay que señalar que Salud ha dado la información que cuando se captura a los extranjeros indocumentados, se procede a aplicarles en algunos casos las pruebas rápidas, arrojando entre un 15 a un 30% de personas que arrojan como positivos. Esto es un alto riesgo para la población, porque ellos vienen recorriendo toda esta zona y se desplazan, en este caso, contaminando y contagiando a las personas con el virus. Mientras tanto, se espera la llegada del general y a las próximas horas se estaría arribando aquí a Tumbes la ministra de Defensa y el ministro del Interior para ver esta situación, tomar las acciones y realizar el desplazamiento. Hay que añadir que también hay un helicóptero que se está desplazando en la zona y que va a permanecer aquí a fin de poder garantizar y cumplir con esta acción de bloqueo total de la frontera para evitar que la contaminación se siga dando. De acuerdo. Muchísimas gracias a nuestro compañero José Antonio Hidalgo desde Tumbes.